Son las 11 menos 22 minutos de la noche, 10 menos 22 en Canarias y continuamos ahora ya con la mesa compuesta por José Luis Balbás. Buenas noches, José Luis. Buenas noches. Me han dicho que usted hoy se ha forrado gracias al batacazo de la bolsa. Oye, he vendido lo que compré ayer y corriendo. Vamos, a las 8 de la mañana ya estaba dando órdenes para comprar. No, 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 ahí ven. ¿Cómo que no? Me han dicho que sí. Sí, a las 9, porque no se puede antes. Bueno, a las 8 ya usted daba órdenes, decía. Oiga, a las 9 en condensado del mercado yo compro. A las 8 solo se puede el de derivados, ¿cómo sabes tanto? Solo un stock DAS y ese P500. Qué boludo, ¿eh, Balbás? ¿Cómo es, Balbás? ¿Cómo es, Balbás? Esterheim, buenas noches. Buenas noches. Yo he dormido plácidamente y no he dado ninguna orden ni he hecho nada. No tengo un duro, así que... Bueno, Carmen Tomás, buenas noches. Buenas noches. Y Carlos Dávila, buenas noches también. Y Rosa Díez, que ya les hemos anunciado, es nuestra invitada hoy en El Gato al Agua, candidata al Congreso de los Diputados por Madrid en la lista de Unión, Progreso y Democracia. Buenas noches, Rosa. Y bienvenida, naturalmente. Tenemos vino, ¿eh? Aquí nos perdemos una cosa. Rosa, ya sé que están muy... No, no, porque aquí, antes de nada, la buena y sana costumbre del gato es recibir a nuestros invitados de la mejor forma posible y nada mejor que, en fin, degustando algún vino de los musos iguales que tenemos en este país. Pues hoy creo que viene un Rioja por ahí. Me han dicho que están muy disgustados porque has oído a José Luis Cava decir una y otra vez, a los políticos no hay que hacerle caso, hay que ver los gráficos, en fin. No hay que hacerles cosas, no hay que creerles. No hay que creerles, ha dicho nada más y nada menos. Entonces, claro, a mí me ha hecho dudar de su capacidad también para hacer análisis económico. Este desprecio hacia los políticos en general, pues me ha hecho dudar de su capacidad. O sea, que si nos está escuchando, que piense eso antes de desacreditar a los políticos, porque a mí me parece que es un ejercicio vano. A los políticos, guión, solves, tema económico. Dicen, no, el tema económico hay que tener cuidado, que no son capaces de decir a veces la verdad para no complicar las cosas. Y que da argumentos. Que él ha dado argumentos, pero dentro de un descrédito general que yo, particularmente, pues he puesto en cuestión el crédito. El crédito de no creerlos políticos. Bueno, luego te preguntaré por la economía también a ti, Rosa, por supuesto. Jorge Fijo, buenas noches. Buenas noches. Que vino y nos envía hoy el señor Larumbe, don Pedro Parabaseñas. Vamos a La Rioja, un gran clásico, ya un veterano. En esta denominación de origen, Rioja Alta, en aro. De la compañía vinícola del norte de España, conocida como Cune. El Imperial, reserva del 2000. Bueno, un vino elaborado a partir de variedad Tempranillo, casi en su totalidad. Y acompañado un poquito por Garnache Graciano, esta trilogía clásica de La Rioja. Luego ha tenido lugar una crianza en madera de roble americano y francés. Y bueno, da lugar a este gran vino de La Rioja más clásica, embotellado desde los años 20. Es un clásico de toda la vida. Sí, y la verdad es que sigue ahí a la cabeza del mercado. Y bueno, tiene su público y su sector de ventas. Pues vamos con ello, Jorge. Empieza usted por las señoras de la mesa, como corresponde, a un distinguido sumiller como usted. Y cerramos con don Carlos Dávila. Por ejemplo, o no, por mí. Que entonces me tomo doble reacción. No lo dijimos, pero ahora lo iremos. Luego yo te doy a... Ana Bujel, recuerda que los oyentes y espectadores de este programa son los que deciden al final quién se lleva el gato al agua. Pues así es, pueden decidirlo enviando un SMS al 7603 con la palabra voto, espacio 1, si quieren que ese gato sea para José Luis Balbás, que les ha gustado más la intervención de Esther Jaén, envíen voto, espacio 2, que prefieren que ese gato sea para Carmen Tomás, envíen voto, espacio 3, y si les ha gustado más la intervención de Carlos Dávila, envíen voto, espacio 4. También tienen un número de teléfono para votar, el 905-4114-05. Y por supuesto, también pueden enviar sus opiniones sobre los asuntos que hemos debatido, sobre la situación económica, sobre otros que les interesen, y también sus opiniones, sus comentarios o sus preguntas que quieran hacer llegar a nuestra invitada de esta noche, que ya están llegando algunos. Rosa, luego los veremos, ya saben, al 7603 con la palabra gato. Pues naturalmente, luego le trasladaremos esas preguntas a Rosa Díez. Y por supuesto, tenemos una pregunta en nuestro gato. Hemos planteado una pregunta al hilo de lo que hoy nos han dicho tanto el presidente del gobierno como el vicepresidente, en el sentido de que la economía española está preparada para cualquier turbulencia, para afrontar una situación, en fin, que podría ser evidentemente complicada, al hilo de lo que se ha vivido en los mercados financieros en las últimas horas. Y les hemos preguntado a ustedes, ¿creen que realmente nuestra economía está preparada para ello? ¿Qué nos están diciendo? Pues Antonio, nos están diciendo que no, 96% de los votos para esta probeta, y tan solo un 4% para la probeta del SESI, así que la mayoría de nuestros oyentes y telespectadores que han votado consideran que no está preparada nuestra economía para afrontar una crisis, pero pueden seguir respondiendo en ese 7603 con la palabra gato espacio sí o con gato espacio no. ¿Qué cree Rosa Díez al respecto? ¿Qué respondería a esta pregunta? Hombre, yo creo que la economía española, que no es una economía que viva en una burbuja al margen del mundo, está resentida de una crisis económica internacional. O sea, negar la evidencia es tan absurdo como echarle la culpa al gobierno zapatero de haber provocado la crisis. O sea, tan absurdo es decir aquí no pasa nada en nuestro barco navega por los siete mares y no pasa nada y todos tranquilos como decir, no, la culpa de todo lo tiene Zapatero. Entonces, a mí me parece que, si bien de la crisis económica, que es una crisis internacional, en fin, no vamos a insistir en los argumentos que ya se han dado y que todos conocemos, generada fundamentalmente en Estados Unidos, esa que ha resentido a todas las economías del mundo, naturalmente le ha resentido a la economía española. Y además le ha resentido, hemos sentido ese resentimiento, valga la redundancia, desde hace bastante tiempo. Y si bien es cierto que no ha sido este gobierno el que ha originado la crisis, yo creo que sí se le puede imputar el haber sido excesivamente optimista. En fin, todo gobernante tiene la obligación de calmar las cosas, no puede ser un tema como el económico exagerar las consecuencias, porque eso produce otras consecuencias más negativas. Pero cuando se hicieron los presupuestos generales del Estado, se calculó un crecimiento que ya se sabía que era un crecimiento equivocado. Es decir, que no se ha actuado ante la crisis con la suficiente responsabilidad. Y yo creo que cuando el presidente del gobierno o el vicepresidente económico niega que exista crisis o niega que a los españoles nos vaya a afectar esta crisis, en vez de tranquilizar, lo que hace es justamente provocar intranquilidad, porque es un discurso que no es verosímil. Porque a diferencia de otras crisis económicas que hemos vivido en España, en esta la deuda está soportada por las familias y las empresas. En crisis económicas anteriores la deuda estaba soportada por la deuda pública. Y aquí son miles y miles y miles de personas que soportan la deuda en su familia, que se han endeudado por encima de sus posibilidades, y miles de empresas. Y es una deuda que, sumada a toda ella, es equivalente al déficit exterior español. Entonces, el discurso de no pasa nada es un discurso que no tranquiliza, justo lo contrario, porque la gente está viviendo los problemas de la crisis económica en su propia casa y en su cuenta de fin de mes. Entonces, yo creo que este gobierno tiene que hacer lo que quiera para tranquilizar o lo que pueda para tranquilizar, pero no con discursos que no son creíbles, que no son asumibles, porque no se corresponden con la realidad.